Noticias de la Vida De verdad que ha llovido de manera significativa en las últimas 8 a 12 horas en gran parte del territorio nacional, pero específicamente aquí en Santo Domingo. Fíjense que las principales calles y avenidas de la capital dominicana se han inundado, así que mucha precaución porque este mismo panorama meteorológico va a seguir durante los próximos días, específicamente durante esta tarde van a registrarse precipitaciones de importancia en gran parte del territorio nacional. Vamos a ver la imagen de satélite para que veamos cuál es el fenómeno que está provocando estas lluvias en República Dominicana. Es una onda tropical muy activa que está localizada justo al sur del territorio nacional y por lo tanto va a continuar durante las próximas 24 a 48 horas incidiendo con precipitaciones en gran parte del país. Este fenómeno estará en combinación con una vaguada que también se encuentra sobre el territorio nacional y por lo tanto gran parte de nuestro país se verá afectado con más lluvias significativas, específicamente hacia el sur, sureste, noreste, cordillera central, también hacia el suroeste. Al final de la tarde y en la noche podrían registrarse algunos aguaceros hacia la región del Cibao. Más descargas eléctricas estarán desarrollándose durante los próximos días, también durante este fin de semana por la interacción de estos dos fenómenos. Tanto la onda tropical como la vaguada van a permanecer en nuestra zona de pronóstico aportando estas precipitaciones. De hecho, durante la madrugada se registró una actividad eléctrica significativa. Por lo menos 215 rayos estuvieron afectando nuestra región, específicamente República Dominicana. La mayoría de estas descargas estuvieron localizadas en el Mar Caribe, al sur del territorio nacional, también hacia el noreste de Samaná, en el Océano Atlántico y en la cordillera central. Estas descargas eléctricas van a permanecer. La posibilidad de que sigan ocurriendo tormentas eléctricas durante este fin de semana porque la onda y la vaguada van a seguir con nosotros. Damos seguimiento también en el Golfo de México a un sistema atmosférico que no es amenaza para República Dominicana. Es el potencial ciclón 3 que podría convertirse en una depresión o en una tormenta en las próximas 24 horas. Pero este sistema está ya siendo vigilado porque podría estar haciendo contacto con el sureste de Estados Unidos, específicamente esta noche o en la madrugada del sábado, como la tormenta Claudette. Este sería el tercer ciclón en fortalecerse en nuestra región del Atlántico. A propósito de que estamos en la temporada ciclónica en nuestra región. Y mientras tanto vamos a seguir con otras informaciones. Los comunitarios del sector Altavira del municipio de Sánchez en semana están solicitando por sexta ocasión al Ministerio de Obras Públicas la intervención de las cañadas de esa localidad debido a que más de 30 viviendas y un centro educativo corren peligro. Federico Rutan nos presenta los detalles. Esta comunidad durante años ha sufrido deslizamientos de tierra donde personas residentes en el lugar han perdido sus viviendas provocadas por los torrenciales aguaceros caídos, quienes nunca han recibido la ayuda de las autoridades. Todas esas casas van a correr peligro, están corriendo peligro, van a correr más peligro. ¿Cuántas casas hay por aquí? Aquí hay como alguna en esta área, hay como algunas 10 o 15 casas, pero hay como 4 o 5 que están ya, están agrietadas por esa cañada. Empresaron que con sus propios recursos han hecho algunos arreglos a las cañadas, pero no es suficiente por lo que están dispuestos a poner la mano de obra si obra pública o alguna autoridad del gobierno le entrega los recursos. No queremos que nos arregle la alcantarilla porque tenemos nuestra inversión aquí y esto está derrumbándose. Esa inversión la hice yo, yo hice esa alcantarilla ahí, metí esa alcantarilla ahí para proteger un poco esto, pero ya no hay más recursos para seguir trabajando. Queremos que las autoridades de aquí de Sánchez y obra pública nos ayuden a resolver eso, que nos ayuden sobre eso. A los síndicos que estaban y los que han llegado y ninguno me han respondido, eso lo hice yo con mis propios recursos y quisiera que nos hicieran una ayudita para ver si me le tiran el pisito para que la casita no se nos derrume, para que el gobierno no tenga derecho a estar dándonos tanta ayuda. Los comunitarios solo esperan que este llamado sea tomado en consideración ya que se avecinan grandes torrenciales de aguaceros. Desde el municipio de Sánchez, provincia de Samaná, Federico Rdán, CDN. Y más de 10 casas en el sector El Libertador de Herrera quedaron totalmente inundadas, dejando a familias a la intemperie debido a las lluvias registradas en la madrugada de este viernes. Leticia Díaz nos cuenta en directo además que las principales avenidas del Gran Santo Domingo evidencian un caos provocando taponamiento por varias horas. Leticia, adelante, cuéntanos. Sí, saludos, buenas tardes. Así es, desde las 5 de la mañana, los residentes en las casas inundadas se encuentran desesperados debido al desborde de la cañada El Indio en el sector El Libertador de Herrera, donde perdieron sus ajuares y se mantienen a la intemperie por lo que piden a las autoridades acudir en su auxilio. Caótica corazón, a las 5 y media de la mañana se elevó la caña y nos inundó todo, todo por haber cama, mire cómo tenemos todo afuera. Estamos huérfanos, le hacemos un llamado a nuestro alcalde, José Andújar, que venga por nosotros, por favor, que venga a sanear la caña. No estamos pidiendo ayuda por lo material, que lo material se recupera, sino para sanear la caña, que nos está tapando todo, todo, derrumbando, haciendo daño. Y nada más no fui yo, también mi vecina perdió todo. Yo no duermo, yo cuando está lloviendo, yo no duermo. Yo estoy despierta de las 3 de la mañana, porque yo sé que esto iba a pasar. Alrededor de 10 casas están afectadas con pisos y ventanas rotas ante el paso del agua provocada por las lluvias de la madrugada. Se nos está desbordando. Nosotros realmente queremos que el presidente Luis Abinadel no permita que nosotros vayamos otra vez allá a hacerle la misma bulla que le hicimos al otro gobierno pasado. Que ya nosotros no aguantamos más. Ella mira lo que le pasó a ella, también a ella, a mi vecina también. Ya nosotros estamos cansados de esto y es promesa y promesa y nada. Ya estamos cansados de esto. Mira, nosotros no dormimos. Nosotros estamos levantados desde las 3 de la mañana. A mí se me hundó mi casa, se me mojó todo, el mueble, la cama y todo. De pérdida material, te lo están mirando, que no me quedó nada, yo no puedo sacar nada. Los residentes en Herrera del municipio de Santo Domingo Oeste pidieron al gobierno terminar el proyecto de reubicación de 1.500 familias cercanas a la cañada de Guajimía, del cual solo se completó una primera etapa, quedando estas familias en espera de un hogar digno. Asimismo, las principales avenidas de la ciudad de Santo Domingo, como la avenida Kennedy, Isabela Aguiar y la Luperón, evidenciaron un caos en el tránsito provocando taponamiento por varias horas. Hasta aquí la información. Retorno contigo al estudio. Leticia, muchísimas gracias por este reporte. Y recuerden que durante los próximos tres días estaremos bajo los efectos de este sistema tropical sobre República Dominicana La Onda y también La Vaguada, provocando precipitaciones en gran parte de nuestro país. Mucha atención porque podrían repetirse más inundaciones urbanas y posibles crecidas de ríos y cañadas. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Bueno, Jim, estaremos atentos. Gracias como siempre por mantenernos informados. Ya lo saben, paciencia para los tapones. Salgan temprano para que eviten dolores de cabeza, estrés innecesario. Y Jim, yo sé que tú tienes además recomendación de utilería. Para agua para todo el mundo. Para agua ser mano, así mismo. Gracias, Jim.